Tras los sismos del 2017, Puebla fue una de las 11 entidades con más inmuebles afectados. El saldo fue de 621 monumentos históricos que desde entonces han sido atendidos. Pues el INAH ha estado trabajando desde que ocurrieron los sismos en el año 2017, no hemos dejado de trabajar, ni siquiera a pesar de la pandemia, seguimos haciendo acciones con las debidas medidas de sana distancia, pero buscando cómo resarcir el daño sísmico que ocurrieron en diferentes monumentos. El estado de Puebla en términos generales fue uno de los 11 estados dañados por el terremoto del 2017, o los terremotos del 2017. Nuestro país sufrió los sismos más graves de la historia en términos de conservación del patrimonio, ni siquiera el sismo de 1985 tuvo tantas afectaciones en estructuras virreinales, pero este sismo sí lo fue. Para Puebla se dañaron 621 monumentos históricos, una cantidad muy grave. De acuerdo a los análisis y estudios primeros que se hicieron en esos años, se logró determinar que prácticamente un 60% tenía un daño moderado, había un 20% que tenía daños leves, pero sí había un número importante, otro casi 20% que era de daños severos. Es decir, que de esos 621 monumentos, 200 tenían una consideración grave. Manuel Villarroel, director del INE en Puebla, indicó que a la fecha se ha logrado rehabilitar el 35% de los inmuebles afectados, siendo una de las zonas prioritarias la Mixteca Poblana. Gracias al esfuerzo que se ha desarrollado en diferentes años, el Instituto del Día de Hoy ha logrado ya reestructurar edificios en un 65%, es decir, todavía nos queda un 35% en el cual estamos trabajando. Y en particular, una de las zonas que más nos interesa recuperar y avanzar es precisamente la Mixteca Poblana, donde nos encontramos aquí en Izúcar, en la entrada precisamente, en la puerta grande de la Mixteca Poblana. Y precisamente hemos estado trabajando de la mano con diversas autoridades, con los párrocos, párrocos principalmente, presidentes municipales, pues para buscar mecanismos de acercamiento con las comunidades de trabajo conjunto que nos permitan hacer más ágil y efectiva nuestra labor. El director del INE en la entidad indicó que en lo que va del 2022 está trabajando en 18 templos ubicados al sur de Puebla. En este año estamos trabajando en 18 templos de la Mixteca, nosotros tenemos todavía por intervenir un gran porcentaje de templos dañados en la zona y en el Estado de Puebla hay 30 actividades que estamos realizando en este año y 18 de esas 30 actividades corresponden precisamente a la Mixteca Poblana. Cabe mencionar que para rehabilitar los templos se realizan estudios estructurales para poder conocer las afectaciones y así conservar la estructura del edificio. Estos templos que estamos haciendo estudios y proyectos son templos que como decía yo al principio tuvieron un daño que se considera severo en términos de ingeniería estructural y por lo tanto no podemos intervenir como se hace en cualquier cosa o como se hace en una reparación casera. Tenemos que intervenir de una manera científica como le exige la metodología y la teoría de la restauración y también por esa razón necesitamos hacer estudios, levantamientos, proyectos, cálculos estructurales que nos permitan conocer el edificio a profundidad. No solamente lo que es visible sino también algunas estructuras que pueden estar ocultas, por ejemplo la cimentación y por esa razón necesitamos hacer profundos estudios, mecánica de suelos que se le llaman los estructuristas para lograr saber desde los pies hasta la cabeza si se me permite la analogía. Necesitamos hacer un análisis holístico del edificio para tratar de resolver los problemas de raíz y no simplemente realizar medidas paliativas que de tarde que temprano no van a tener el efecto que quisiéramos. Cabe mencionar que el Instituto Nacional de Antropología e Historia se estableció en Puebla en el año 1972 por lo que recientemente cumplió 50 años en la entidad.